Por mucho que el gobierno lo niegue, en Colombia sí estamos preocupados por que haya una posible reelección. Pero no precisamente de Petro. Él ha dicho hasta el cansancio que no va a volver a lanzarse. Nos preocupa que se reelijan los de siempre. Alberto Carrasquilla que estafó a decenas de municipios en el país con los bonos del agua y los dejó sin las tuberías y sin el líquido potable. Alfredo Ramos que se alió como quiso con los paramilitares para que hicieran que la gente votara por él por voluntad propia. Rito Alejo del Río que en sus operaciones paramilitares hasta con la cabeza de personas inocentes parces llegaron disque a jugar fútbol. Preocupados porque se reelija Fajardo. Reconocido por la cogobernanza que se dice ejerció con alias Don Berna, jefe de la entonces oficina de Envigado. Karen Abudine en representación del clan que protagonizó el entramado de compra de votos por el que solo pagó casualmente a Ida Merlano. Preocupados con que vuelva al poder el primo hermano de Pablo Escobar, José Obdulio Gaviria. Que honra claro su cartel familiar como el gran ideólogo de la muerte. Ni hablar de la reelección de Paola Holguín. Hija de un testaferro de ese mismo cartel de Medellín. Y amiga de la otra integrante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, que no podemos dejar que se reelija. De la que dicen en los juzgados que hasta Popeye le financió la campaña antes de morir. Por favor, que no vuelvan Alfredo Molano ni Botero. A bomb***. Creaturas que han sido víctimas del conflicto armado. Luis Alberto Rodríguez, protagonista en el caso de corrupción de los 500 mil millones de los recursos de la paz perdidos. No sabemos si perdidos es en su mansión. Aunque Luis Carlos Restrepo todavía está prófugo de la justicia. Capaz si lo traen para que hagan lo mismo que hicieron con Andrés Felipe Arias. Que lo hacen pasar por víctima de preso político. La justicia olvide la corrupción vil que él generó con grupos armados ilegales. Y hasta lo metan al gobierno. Aquí me puedo quedar horas hablando de esto. Pero lo que quiero decir es que preocupación por la reelección sí hay. No podemos dejar a lo bien que esta gente vuelva al poder, pues.